Tras persecución, instalan retenes en la carretera Cuauhtémoc, descompuesto el elevador del vivebus en el centro. Amanece la capital a 4 grados centígrados con sensación térmica de 1. Tras liberación de un implicado en el caso Villas de Salvar, carmadres piden justicia. Se tensan las relaciones México-Venezuela por el derribo de un avión y el tifón de Ayan amenaza a las islas y Filipinas evacúan a las personas. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenida a Testigo Noticias, noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con la información. Tras el ataque que recibió uno de los escoltas del gobernador César Duarte, los cuerpos de seguridad de toda la entidad están en alerta roja. Y el día de ayer se dio a conocer que un grupo de sicarios persiguió a unos policías, por lo que pidieron apoyo y refuerzo, lo que desplegó un impresionante operativo que estamos viendo en la pantalla. Los policías estatales y la Fiscalía General instalaron durante la tarde de ayer retenes en la carretera Cuauhtémoc y sus alrededores, luego de la persecución que ocurrió durante el mediodía. Fueron al menos tres retenes los que implementaron corrupciones policíacas en la carretera que conduce a la ciudad de Cuauhtémoc. De manera adicional, se están realizando operativos de búsqueda de personas armadas en los poblados aledaños. Es así como de nueva cuenta, en menos de 24 horas, desplegaron impresionante operativo en el sector y alarma en la ciudadanía. Esto luego tras el ataque que recibió un escolta del gobernador César Duarte, quien anda en el país de China en una gira de trabajo. Y el alcalde de la ciudad también, Javier Garfio, acudió el día de ayer a la Ciudad de México para gestionar recursos que se destinarán a obras. El presidente municipal, Javier Garfio Pacheco, visitó la Ciudad de México como parte de su gira de trabajo con el fin de obtener recursos para Chihuahua. En esta gira, por la Ciudad de México, el presidente municipal, Javier Garfio, acudió a las oficinas de los diputados federales Minerva Castillo y Pedro Domínguez con la finalidad de gestionar mayores recursos. El mandatario destacó que durante su reunión con ambos legisladores, coincidieron en la medida que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan y encaminan los trabajos conjuntos que consolidarán mejores condiciones de desarrollo para Chihuahua capital. Asimismo, Garfio Pacheco realizó una supervisión en lo que respecta al presupuesto de ingresos que habrá de ejercer el municipio el próximo año, lo que permitirá a su vez dar pasos firmes para la ejecución de obras emblemáticas de la ciudad y que se busque especialmente para el desarrollo de los ciudadanos. Ante la entrada de los frentes fríos en la entidad, Protección Civil ya alerta y pide a la ciudadanía revisar los calentones ya que puede generarse intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono es la principal causa de afectaciones en la temporal invernal. Por ello, la Secretaría de Salud alerta a la población para atender con medidas preventivas. De acuerdo con información proporcionada por la Subdirección de Epidemiología, el 72% de los casos que se registran en la temporada invernal en octubre del 2012 a marzo del 2013 fueron a consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono, mientras que el 28% del restante corresponde a quemaduras e hipotermia. El monóxido de carbono es un gas invisible, incolor inodoro, que produce en diferentes procesos de combustión. Es fácil que se acumule en lugares sin ventilación y al respirarlo en grandes cantidades puede llegar a ocasionar la muerte. Molestia causó el día de ayer la descompostura del elevador que conecta a la Plaza de Armas con la Estación Catedral del Videobus, por lo que personas mayores o que tienen alguna discapacidad y mujeres embarazadas tuvieron que sortear las escaleras. Cientos de ciudadanos mostraron su inconformidad por la descompostura del elevador de la Estación Central, por lo que solicitan a las autoridades realizar las reparaciones correspondientes. El elevador está en uso exclusivo para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, pero está sin funcionar desde las primeras horas del día de ayer, lo que dificulta el acceso para la estación, ya que tienen que subir o bajar escaleras. Hasta el momento las autoridades no aclaran cuál fue la falla del elevador, asimismo cuándo podrá estar de nueva cuenta en funcionamiento para este tipo de personas, ya que uno de los espíritus del nuevo sistema de transporte urbano es que las personas con alguna discapacidad o adultos mayores puedan tener un digno acceso y utilización del transporte público. Fría mañana para la ciudad de Chihuahua y es que amanecimos a 4 grados centígrados con una sensación térmica de 1, esto le da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Esta mañana el termómetro de la capital marcó como temperatura ambiente 4 grados centígrados, mientras que la sensación térmica fue de 1 grado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas durante la mañana alcanzarán los 11 grados centígrados con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia ligera durante el día. Ya por la tarde se esperan que las temperaturas máximas sean de 18 grados centígrados, en donde esperan la probabilidad de tormenta o chubascos dispersos, vientos provenientes del este entre 10 y 15 kilómetros por hora, ya que mientras por la noche el pronóstico señala que la temperatura estará por debajo de los 6 grados centígrados con vientos provenientes del este a 10 y 15 kilómetros por hora y con probabilidad de chubascos por la noche en un 40%, por lo que se permite la ciudadanía permanecer abrigada, especialmente a los niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los fríos y pueden contraer algún tipo de enfermedad respiratoria. Y la Suprema Corte lo volvió a hacer, y me refiero a que lo volvió a hacer, es que liberó a una persona que es acusada de un caso muy grave. Nos referimos a la masacre en Villas de Salvarcar en el año 2009, donde, 2010 corrijo, donde más de 11 jóvenes que estaban en una fiesta perdieron la vida. Luego de que minutos de espera llegó al domicilio Israel Arzarte, implicado en la matanza en Salvarcar, y el juez de garantía, acatando lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregó la orden judicial para la liberación de esta persona, minutos antes de las 7 de la tarde, en compañía de agentes de la Fiscalía General del Estado. El juez Lorenzo Villar arribó al domicilio y entregó la orden de notificación de libertad. En primera instancia realizó la audiencia en la ciudad judicial, razón por la que llegaron agentes de la Fiscalía para trasladarlo, en donde el juez Arzarte, para que Arzarte, perdón, escuchara la liberación. La defensa de Arzarte comentó que determinaron que no era necesario el traslado, ya que se trataba de un arraigo domiciliario, porque el juez de garantía tenía la custodia del caso, acudió hasta la vivienda donde se está viendo a continuación, para leer el dictamen, pero sin embargo, Israel Arzarte fue trasladado a la Ciudad de México, y hasta el momento no se sabe si podría enfrentar un nuevo proceso penal, o que saldrá ya por fin de manera libre, luego de que la Suprema Corte de la Nación ordenó su libertad por una supuesta violación a los derechos humanos. Y madres de familia de los jóvenes que murieron en esta masacre, pidieron allantos y con merecida razón, justicia, ante esta liberación que se dio el día de ayer. Madres de familia de las víctimas de la masacre, en Villas de Salvarcar, en enero del 2010, se reunieron durante la tarde de ayer, en el memorial que se ubica en la colonia del Siniestro, para recordar a sus jóvenes. Las madres de familia se dieron cita alrededor de las 5 de la tarde, en el memorial que se ubica en el deportivo Villas de Salvarcar, donde colocaron las fotografías de las víctimas, y ofrecieron oración a los jóvenes que perdieron la vida, en el ataque con armas de fuego que ocurrió en enero del 2010. Entonces, danos fuerzas, padre, para superar este trago amargo que duele. Duele el alma, como el primer día en el que nos quitaron a nuestros hijos, señalaron las madres de familia. Posteriormente, se manifestaron por la liberación de Israel Arzate, a quien se le acusó de ser el responsable de la masacre en Villas de Salvarcar. Nosotros esperábamos otros hechos, pero lamentablemente la justicia no hizo su trabajo, y eso es lo que nos duele, comentaron las madres de familia con esta pérdida irreparable. Se tensan las relaciones México-Venezuela, y es que se dio a conocer el día de ayer que el ejército de aquel país derribó una avioneta mexicana, lo que sin duda las relaciones diplomáticas están muy tensas a consecuencia de este suceso. La aviación militar Bolivaria derribó una aeronave con matrícula mexicana en el estado de Apure, fronterizo con Colombia al suroccidente de Caracas. De acuerdo con información de la prensa de Venezuela, el avión tiene un registro oficial de Monterrey-Nuevo León. La noche de lunes, un jet con matrícula de México registrado en Monterrey fue derribado en el territorio de Venezuela, muy cerca con la frontera de Colombia. La información ha trascendido este miércoles, aunque hasta el momento no se han dado más detalles. Sin embargo, Nicolás Maduro, presidente de aquella nación, señaló que en el último año y medio, han derribado 30 naves en las cuales tienen sospecha de que están involucradas con el crimen organizado y la ley de aquel país faculta al ejército derribar las aeronaves en las que se sospecha que puedan estar involucradas con el trasiego de drogas. En la información internacional, y es que en las islas filipinas ya fueron evacuados cientos de personas, esto a consecuencia del tifón Ayan que amenaza las islas. El tifón Ayan obligó a evacuar a miles de pobladores que habitan en las islas filipinas de Visayas. En el mes que anterior se registró un sismo de 7.2 grados Richard y se desalojó el lugar. Los servicios de emergencia fueron puestos en alerta, lo que provocó la suspensión de clases en varias provincias isleñas. Filipinas ordenó la evacuación masiva de la población que habita en las laderas de la montaña, si son al litoral, pues es donde pasará el tifón con más fuerza. Se prevé que este fenómeno llegue durante la mañana del viernes y el domingo salga hacia el sur de China, donde también los pobladores de aquel país asiático ya toman las provisiones necesarias. Nosotros nos vamos a nuestra sección de Mundo, un poco flojas han estado las redes sociales durante las últimas horas. Pues se prevé que mañana por el Partido de México estén a todo lo que da Oaxaca, Puebla, Morelos. Ya llegué a los premios TeleHit, Saltillo, Gustavo García, Albert Camus, España, Ciudad de México, son los principales trending topics a nivel nacional. Aquí tenemos a los trending topics de Chihuahua, Puebla, Frases que Nunca Olvidaré, Gustavo García, Albert Camus, Buen Fin, que ya es la próxima semana, España y la Ciudad de México. Nosotros concluimos así con este espacio de noticias. Tenga usted un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!